Escuche atentamente. La Comisión de Derechos Humanos de la Convención propuso llevar las sesiones de la Convención Constitucional hasta las cárceles. La coordinadora de la Comisión dijo que la idea es llegar a las personas que históricamente han estado excluidas. Al parecer era cierto esto del derecho del delincuente a manifestarse. La pregunta es, ¿a esos presos los excluimos nosotros o ellos se excluyeron por su conducta? ¿Por qué esas personas están privadas de libertad? ¿Y con qué tipo de reos van a dialogar? ¿Con asesinos, con violadores, con abusadores, con maltratadores, con ladrones? ¿No es una mejor idea ir a dialogar con las víctimas o los familiares de las víctimas que fueron abandonados por el Estado? Porque quienes están presos perdieron sus derechos al momento en que pasaron a llevar los derechos de otros. Gracias. 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 Gracias.